Corazón Chuma ya pidió a todos sus amigos de Face que vayamos a reportar esa página, ¿verdad? Mis Santos Torres dice, Barrito Torres Estrada, sí dijo José que esa cuenta es falsa, que la reporten. Yades Gómez, lo dudo, dijo el cero, ¿dónde dijo? A JT no le conviene que sepan que es falsa esa página. Elsa Ruiz, así merito, no le conviene que sepan que es falsa para que piensen que Chuma es y para que la gente piense mal de mí, que yo he hecho todas esas cosas, ¿verdad? A ver. Así dijo Chuma, dijo, ¿a poco tú no tienes de amigo en Face a Chuma? ¿Cómo no? Pues lo tengo de amigo, ¿quieren ver? Barrito Torres Estrada, ¿quieren ver cómo está Chuma? Chuma no, esa no es su página de Chuma, por eso les digo que es falsa. Les voy a enseñar, Chuma no tiene página, les voy a enseñar su cuenta, la única cuenta que tiene y pues de una vez para si lo quieren seguir, no es página, pero lo pueden seguir también, es una cuenta personal y es la única, es la única cuenta que tiene personal. De hecho, él ahí les dijo que la reportaran, pero pues es una cuenta personal, ¿cuánta gente lo puede ver ahí? Poquita gente, le dieron 41 likes, poquita gente la ve, fíjense. Por eso les digo que ustedes no vayan a seguir esa página, que no es de Chuma. Esa es la cuenta personal de Chuma, dice, me ayudan a reportar esta página que no es mía, por favor y gracias. Esa es la cuenta personal de Chuma. Esa es la página falsa, si ven, él la publicó ahí y que se le ayudan a reportarla. Esta es la cuenta personal de Chuma. Esa es la única cuenta que tiene él. Ya si él los acepta ahí como amigos, pues allá él, pero pues si nomás lo siguen ustedes, pues nomás lo siguen y les van a aparecer ahí las publicaciones que él haga, ¿verdad? Pero esa no es página como esta, es de seguir. Es una, es una, este, es una cuenta personal, él no tiene página. Lina Flores dice, hola Freddy Torres, baterista, saludos, saluditos Lina Flores. A ver si a estas personas más de 2 mil que hay, a ver si les quedó bien claro que esa página es falsa. Porque muchos de los que me siguen a mí, que son mis seguidores, de verdad yo sé que de los que hay hay muchos que no me siguen, nada más se meten a ver los videos. Pero muchos de los que me siguen, que están viendo aquí, me he fijado que también han comentado en esa página. Y también de una vez aprovecho para decirles que hay otra, fans de Freddy Torres, baterista, es una página totalmente falsa. No es mía, se las voy a mostrar. Porque están haciendo mal uso con, con, con esas páginas. Hay varias, varias páginas. A ver. Y ahorita, ahorita le voy a marcar a mi mamá para que lo salude antes de que se duerma. Sale. Porque ya me está esperando ahí para, para llamarle. A ver. Ando buscando, ando buscando las, las páginas aquí falsas. Aquí tendré la captura, ya la llegué. Chequen. Esta es totalmente falsa, ya tiene casi 7 mil. Le pusieron las fotos, miren las mismas que tengo yo. Tiene casi 7 mil seguidores. Es totalmente falsa, es en ningún momento la hice yo, ni ninguno de mis fans. Es totalmente falsa. Y muchos de los que me siguen a mí, están siguiendo esta página. Que es falsa. Sale. A ver. Esa, esa es falsa. A ver, a ver. A ver. ¿Cuál más? A ver, aquí ya encontré otra. Otra totalmente falsa. Esa también es falsa. Totalmente falsa. Esa también. ¿Mande? No, no, las estoy buscando, aquí las tengo, la captura. A ver. Sí, me salió un bares cuando estaba buscando. Y ese también es falso. Ese canal. También es totalmente falso, ya tiene casi 13 mil suscriptores. Es falso ese. Es totalmente falso también. A ver. Aquí hay otra. El Bongazo también es falso. Miren, esta es otra página, totalmente falsa también. Freddy Torres, baterista. Esa también es totalmente falsa. Yo, como les he dicho, yo no voy a hacer otra página falsa ya. Falsa, hoy nomás. Otra página. No voy a hacer otra página. No vuelvo a hacer otra página falsa. No vuelvo a hacer otra página ya. La página honesta que tengo y la del grupo son las únicas páginas. De hecho, a veces no podemos mover la del grupo. No podemos mover la del grupo con los compañeros. Por andar moviendo las páginas de nosotros, menos vamos a hacer otra página. Así que cualquier página otra que le salga con mis fotos o se roban mis videos como esa de fans de Freddy Torres. Yo haciendo, yo matándome, yendo a ver qué, o cocinando, haciendo mi contenido. Lo subo y esa fan de Freddy Torres fácilmente se roba mi video y va y lo sube a la página. Qué bonito, no? Qué chingones son. No, tacanijo con esa gente. Y esa página es totalmente falsa. La de fans de Freddy Torres también. Yo no tengo páginas de fans. Hay grupos de fans, pero esos son grupos nomás de fans. Y esos grupos son para compartir los videos de esta página, de las de mis compañeros, de las de grupos sin prejuicio. Para compartirlas ahí en los grupos. Pero no, esa página de fans de Freddy Torres, fans de Freddy Torres baterista, esa es falsa. Lo que hacen es me roban el video, van y lo suben. Las vistas son para ellos, es lo que hacen. Para que ustedes ya no vengan a ver acá mi video. Ya si lo vieron allá, pues ya para qué van a venir a verlo a mi página. Lo hacen para desviar a la gente para allá también de seguidores. Para quitarme los seguidores y quitarme las vistas a mí. Para eso lo hacen. Elfer, los obedientes, puro para adelante. Saluditos viejón, puro para adelante. Claro que sí, que andamos a la orden. Repórtate, ahorita nos mandes un WhatsApp viejón. María Andrade dice, hola, saluditos. Marta Rivas dice, saluditos. Doña Bertalicia. Ahí no sé, mamá, pero dejen, dejen. Le hablo de una vez. El canto, saludos viejón, dice. Saluditos viejón. Dice a María, saludos. Gracias por apoyar. Mariluma, en 12, saludos. Trabajas para otros, güey. Dice Elías Ponce. Pues sí, quieren que trabaje para esos canijos de fans de Freddy Torres. Página falsa. No, pues no. Está canijo. Ahí todos los que me apoyan de corazón no vayan a hacerle caso a esas páginas. Además hasta reportenlos o bloqueenlos. Déjenle marco a mi mamá de una vez porque, a ver, porque no me llega aquí ninguna solicitud. Es que ella no le sabe pues tanto a los teléfonos. Ella, bueno, más llamadas y mensajes de WhatsApp y así. Ella no se la pasa tanto ahí. Este, y pues le voy a marcar de una vez para todos los que quieren escucharla y saludarla. Y ella los va a saludar también a todos ustedes. ¿Sale? Hola Freddy, yo digo que es José alguno de los que salieron del grupo. O alguno de los que salieron del grupo por Coraje y por eso. Fíjate Freddy. ¡Hey! ¿Cómo estás? Ya estamos en vivo aquí. ¿Cómo estás? ¡Ah! Ya te la supiste, ya te la supiste Lupe. Aquí estamos en vivo. Ya te está escuchando toda la gente, ¿vale? Sí. Sí. Ajá. Me da mucho gusto. A ver. Me da mucho gusto. Le mando saludos para todos los que te siguen en tu página. A ver otra vez, sí, porque ya arrimé el celular así para que te escuchen. Que me da mucho gusto. Le mando saludos para todos los que te siguen en tu página. ¿De parte de quién? De parte de Bertalicia. ¡Chupacú! Mamá de José y de Freddy. A ver, alguien puede. ¡Chupacú! ¡Chupacú! Eso es todo. Eso se lo echamos ahí en la cumbia. Sí. Sí. Le dije a Gama ahí que... Sí, le dije a Gama. Ahorita le voy a preguntar si sí quedó bien segurito eso de Chupacú. Si no, yo mañana iré al estudio para comentarle el Chupacú. Le mando muchos recuerdos y abrazos. Y le doy las gracias que te siguen mucho en la página tuya. Ajá. Aquí te están escuchando. Me acuerdo de todo. Dice... Dice... A ver, dice San Juana García. Dice saludos a tu mamita. Dice Barrita Torres Estrada. Saludos a tu mamá. Dice... Eh... Sonia Plata. Dice hola Bertalicia. Saludos. Saludos. Ajá. Saludos para todos. Mira, dice Barrita Torres. Dice Barrita Torres. Chupacú. Y puso unas carillas de risa. Ya pronto nos vamos a ver allá. ¿Qué te voy a creer? Dijo Lucio. Ya siento que estoy allá. Así dice. Me gustaría ver a mi amigo. ¿Sí? Sí. Si quisiera estar allá ahorita. Mira, dice Elvia Ochoa. Dice saludos. Bertalicia. Saludos también yo. Muchos abrazos. También dice Raquel Noriega. Saludos para tu mamá Freddy. Ajá. Ahí me la saludas también. Eh, ahorita le estaba comentando aquí pues que la página falsa ahí que... Están diciendo cosas de mí ahí en una página que hicieron de Chuma. Y les digo que Chuma no tiene página. Ah, sí. Sí, sí. Eh, del Chit. Beatriz. Dice saludos a tu mamá. Gracias amiga. Mande. Deja carreta. Sí, no. No, sí. Eh, y en esa página están diciendo cosas de mí allí. Que, que... ¿Qué? Ajá. Que le brinqué la barra a Chuma y que no sé qué. Y que Juan tiene miedo de... Que Juan no me quiere ver a mí. Que porque luego le bajo a su vieja y que no sé qué. Oye mamá. No ves. Durante el chat. Eh, Gabriela. Cabrales dice saludos a tu mamá. Ah, yo también. Saludos. Te van a saludar doña Gabi. Doña Gabi. Gabi Cid Cabrales. J.M. Fuentes dice saludos para... Eh, aquí está saludando a su macho José Torres. Dice J.M. Fuentes. Saludos para mi macho. Dice. ¿Cómo ves mamá? Aquí salió esa comadre aquí. ¿Cómo me salió? ¿Cómo me salió esta comadre? Esta desgraciada salió aquí. Muy perrita me salió. Dice saludos a mi macho José Torres. No, no les contestes. Porque a lo mejor van a ser aquellos. Te van a decir que no me contestes. Eh. Dice tocayo. Hay saludos para su mamá. Dice. Dice el acordeonero mamá. El que toca conmigo. Ah, sí. Quiero poner la mano muchos saludos. Ahí te está viendo. Dice Dios la bendiga. La cuide siempre. Dice. Igualmente. Aquí te está saliendo toda la raza. Te saludas más a Bertalicia. Saludas más a Bertalicia que el judo de patas peludas. ¿Cómo ves? Me gustó el mono de toda la gente de allá. ¿Sí? Sí. ¿Cómo no? Son. Bien amables y bien. Inteligentes y bien. ¿Cómo te dijeras? Incomprendibles y se comprenen a la gente. Acá es otro rollo Bertalicia. ¿Tú sabes? Jefa. Pues. Jefa de Nuevo Laredo. ¿Sí? No, pues ya está. Me están en lugar de reino ahorita. ¿Sí te vienes para acá conmigo o qué? Ya te dije. ¿Qué me dijiste? Que si me llevabas tú para allá, pues allá no estaba contigo. Ya dijiste y puede ser. Sí, ya dije. Yo quisiera estar allá. Ya estás peinada, eh. Sí, tu amor ya no me voy a venir para acá. Ya estás peinada para atrás y para adelante. Ajá. Para todos, ¿no? Ajá. Ajá. Te mando saludar a la abuela. ¿A quién? La abuelita. Oh, la abuela. Dile que le manda un abrazo. Salúdame a la abuelita y a todos ahí. A todos los del barrio. Y acá con muchas oraciones por ti. Oh, también. Dile que pronto le mando ahí por una despensa. Ey. Dile que puro pibu y vatos locos ahí a todos los ahí del barrio. Sí. Pues ella recibió también reír cuando manda para acá. Oh, también. Sí, nomás que esta vez no me contestó el compa ya. Yo por eso no, este. Pero en estos días de todo se viene también el. Ya ves que se viene el día del niño. Sí, acá preguntan muchos los niños por ti. Sí, pues ahí me conocen todos los niños ahí. Ya ves que yo soy, este, soy como Chabelo yo, amigo de todos los niños. Te hablo, mamá. Ya ves que yo soy como, ya ves que yo soy como Chabelo allá. Soy el amigo de todos los niños. Soy el amigo de todos los niños. ¿Sí te acuerdas cómo era la pasada con todos los niños ahí? Sí. Quiero tocar contigo. Quiero enseñar a tocar. Quiero tocar. ¿Qué? Quiero tocar mucho. Dice, ay, te mandó saludar Daniel Tavo. Oh, el Tavo, salúdame, el Tavo. Salúdame, el Tavo. Dice, ay, neglejito, se me fue. Eh, salúdame, el Tavo, Tavo, Tavo Lucho. Dice, Irma López, que cuando llegues para ir al casino ese. Ah, sí. Pero dice que es la que me daba allá para jugar y jugábamos juntas. Sí, es una señora. Inés Rodríguez, de saludos, Freddy, saluditos. Eh, Consuelo Cineros Jiménez, de saludos para su mamá Freddy. Sí, un vaso, por favor. Un vaso más de agua. Estamos haciendo, le digo a Jerry, que estamos haciendo frijoles, Catrines. No, no. Sí. ¿Qué es eso? Sí, de saludos a tu mamá Freddy. Acabo de quitar la olla de favor. Oh, de lujo. No, es que yo la gente, cuando me case, yo no tienen que faltar los frijoles. Porque, no, no, para todo, ahí un guisadito. ¿Aquí los encuentro yo? Sí, ya sabes, un guisadito y frijolito por un lado. Sí. Pues así nos... Con muchas comidas. Con muchas comidas, así nos criamos nosotros. Ni modo de dejar de comer frijoles. No, porque estamos... Con lo que sea. No, porque estamos en Estados Unidos, vamos a dejar de comer frijoles, mamá. Con cuáles. ¿Qué crees que me dice así, Dillitas? ¿Qué? Me dice, nopales, como me los hacías, con huevito y chimpito. Chimilito rojo. Ay, papá, las ideas. ¿Qué huevos, nopales? ¿Qué huevos, nopales? Ah, sí, pues se quedaron ahí las plantas, ya ves. De nopales. Y luego me hice un huevito también con el... ¿Cómo se llama? ¿Ese era nejotes? No, sí, ah, nejotes. Ah, sí, nejotes. A ver, aquí te está saludando la gente. Deja... Deja saludos a tu mamá, Freddy, desde Toluca. Agarra la palabra, que se venga, que se vaya contigo. Dice María Paz Huerta Rodríguez. Y aquí dice... Aquí dice... Aquí dice Frederick Saúl López. Dice ahora viejo chismosote. Amá, defiéndeme de ese. A ver, tú que eres mujer, defiéndeme de ese, cabrón. Para que te conozcan... Te conozcan como eres. Así como soy yo. Dice que un chismoso no puede ver otro. Ya escuchó el güey. ¿Y que murieron los que más? ¿De qué murieron los que más, ah? De puro arroz. Nomás de puro arroz, casi de nada. Casi de nada. Estela Avalos, 10 saludos para tu mamá, Freddy. Gracias Estela Avalos, te vamos a salvar. Estela Avalos también. Igualmente, igualmente. Y nos vamos a saludar también a Dios. Karina Monterroso, 10 saluditos a tu mamá. Bendiciones. Igualmente. Alma Cárdenas también. Una de las que apoyan mucho. 10 saludos a tu mamá. Ella vive en Tijuana, mamá. Ahora que te vas a salir para acá, me dijo mi tía que iba a ir por ti. Mi tía, que iba por ti. Y pues ahí en Tijuana, ahí te puedes saludar. Alma Cárdenas. Ahí vive en Tijuana, los que me apoyan. Saludos a tu mamá, dice Marilón Mendoza. Qué quieres decirle a la gente antes de que ya, porque ya tienes 10 minutos conmigo en la llamada. Ya tienes un ratito. Qué quieres decirle a la gente antes de que, para que, a ver. Muchas bendiciones a todos y que muchas gracias por que se siguen en tu página. Y que Dios me las bendiga y me las cuide. Y muchos abrazos. Abrazos, eso es todo. Y que no echa te atecua. No, y que no echa te atecua. A la pichiculi. Chupacú. jajaja 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 dijo el viejo que voy a poner cruz jajaja jajaja ahí está pues a ver que el Infobiante para echarle una chacueta pra que me desleuncia chacueta jajaja es que si no le pegas a gordo si Si te vas a traer a tu mamá Dice Mari Santoyo Si te vas a traer a tu mamá Pues nomás que haya modo Y claro que si Ahí mi tía me dijo mamá Que va a investigar Ya ves que ella puede estar saliendo Cada rato para allá para Tijuana Yo te le voy a mandar mensajes De una vez A mi tía María Andrade Que a lo mejor nos está viendo Si no nos vio Pues saludos Allá mi tía María Andrade Yo te le voy a Salve pues Pues te voy a colgar Y ahorita te marco Gracias igualmente Adiós Salud para todos En general Salud para todos ¿De parte de quién? ¿De parte de Bertalicia La chupacudio? Eso es todo Dice Luis Gracias Dice un saludo Desde el otro lado de la pared Dice Luis Herrera Quinto Aquí está el güey Aquí en la pared Se le colgó yo creo Mi mamá Ya colgó Bertalicia Dicen aquí Bertalicia Ya colgó mi mamá Armando Montes Saludos y bendiciones Ya ven que ella no le sabe Tanto aquí al celular Pues ya perdí Y la llamé ahí Para que la escucharan Y lo saludara ahí Dice Estás burlando De José Torres ¿De qué me estoy burlando? Ay José Ay joder Si yo me puedo reír Ay José Ay José Ay José Lo que no le vas a cumplir José Torres habla menos Y hace más Aprende José Alexis Barragán seguramente ¿Quién fue el que le arregló La casa a mi mamá En tan poco tiempo? Tu padre Dijera mi hermano Alexis Barragán Sin presumirlo viejón Yo en un año y medio Que tengo acá Pues ya me hiciste Que lo presumiera Pero yo solito Solo La casita Lo poquito que le metí Y le arreglé Fui yo Así nomás Papá Yo no hablo tanto Más bien Yo nunca dije Que le iba a arreglar la casa Nunca en ningún en vivo Dije Nunca Y lo hice Sin decirlo Las cosas se hacen